El coche es muy bonito, lo observaba en estos días que estaban terminando el auto cuando mis colegas pasan, que están acostumbrados a ver todos los días autos así cada vez que pasan se dan vuelta para mirarlo y esto es un significado que tiene como un imán así que bueno, ahora quiero que lo vean y no veo la hora que viaje y que lo reciban si bien cuando se va de aquí mañana, mañana por la mañana va a ser también un poco pesado para nosotros, difícil porque nos hemos aficionado mucho a este proyecto, a este coche Bueno, decir que el coche es increíble, no porque es nuestro trabajo, pero es increíble los colores cómo luce, cómo se ve y esta combinación de colores está realmente muy buena muy bueno, este color verde es increíble y ahora lo estamos viendo prácticamente de noche con una luz artificial pero este color con el sol es un color que explota, que se ilumina, que es algo increíble No comento la personalización porque cada uno lógicamente lo soñó así pero en este caso me parece que está muy bueno, muy equilibrado con toques realmente de agresividad, pero al mismo tiempo de elegancia todo el camino, todo el trabajo que se hizo para llegar hasta aquí fue un trabajo realmente de todo un equipo que trabajó por muchos meses, primero para definir la personalización y luego para fabricar el auto yo no sé si nuestros autos son los autos más perfectos probablemente son entre los autos más perfectos construidos con las manos porque hoy en el mundo moderno donde todo se construye con robot aún hoy nuestros coches se hacen todo, todo manualmente y la mayor parte del coche viene fabricado en Pagani y cada pieza, si bien las piezas mecánicas por ejemplo que están hechas con las máquinas más sofisticadas algunas piezas están hechas con máquinas como la que tiene Patek para construir pequeñas cosas pero igual que Patek, todo se termina manualmente no hay una máquina que alcance a hacer la perfección que puede la mano y es que creo que es lo que le da también el ánima a cada pieza el interior del auto está realmente increíble es la primera vez que usamos este tipo de cuero anaranjado y realmente es impresionante realmente es muy fuerte el impacto que da también está buenísimo el hecho del carbonio colorado el carbonio y titanio del chasis con este color de transparente verde está realmente... bueno, espero que realmente que ustedes lo disfruten mucho y que puedan apreciarlo, a lo mejor van a encontrar defectos tal vez hay defectos, pero como en todas las cosas hechas con las manos a veces hay defectos, pero realmente nos hemos aplicado al máximo como por supuesto lo tenemos que hacer por una cuestión también de responsabilidad estos son coches muy, muy costosos y bueno, espero que sean también una buena inversión y espero que en tu garage, en vuestro garage haya un lugar especial para este coche gracias realmente por habernos dado esta oportunidad la oportunidad de hacer este viaje junto con ustedes esto es un detalle, un trabajo que desarrollamos en la última parte del proyecto y por suerte pudimos llegar a homologarlo y hacerlo incorporar en la producción hemos ganado creo más de 20 caballos pero el auto tiene, cuando uno tira o cuando uno va fuerte realmente responde bárbaro porque recibe aire fresca y con mucha presión y también es bueno para el sound del motor el guayra roster pero voy a ver Gracias.